Atención a todo el país, esta es información de último momento. Muy buenos días y así empezamos, porque este es el comunicado del órgano electoral plurinacional. El Tribunal Supremo Electoral informa que al promediar las 17.45 del día de ayer, día de hoy, martes 9 de marzo, el dominio oep.org.bo fue objeto de un ciberataque. Reiteramos, la institución está denunciando un ciberataque. Para mitigarlo, se activó el modo ataque en el firewall de aplicaciones web de la institución. Por ello, los visitantes observarán la siguiente imagen al acceder a las páginas web. Atención con esto, checking your browser before accessing oep.org.bo es lo que señala este comunicado. Pasados los cinco segundos, su requerimiento será direccionado a la página que intenta acceder. Los ataques identificados proceden desde el exterior, sin embargo, los servicios web permanecen disponibles para la ciudadanía. Este intento de ataque no ha paralizado la página de resultados. Esto es muy importante. Este intento de ataque no ha paralizado la página de resultados. Los mismos permanecen inalterables y son un reflejo fidedigno de lo que se está procesando en los cómputos departamentales que se realizan en estos momentos en todo el país. Reitero, este comunicado ha sido emitido el día de ayer porque se ha identificado este ciberataque que procedería del extranjero tal y como han señalado las autoridades del Tribunal Supremo Electoral. Usted se preguntará, ¿esto ha afectado en algo el cómputo de votos según este comunicado, según la voz oficial del Tribunal Supremo Electoral? No, es por lo menos lo que se ha indicado. Motivo por el cual nosotros también vamos a revisar cómo se encuentra este cómputo para corroborar esto, para corroborar justamente este comunicado del Tribunal Supremo Electoral. Usted ya ve en pantalla, son datos actualizados. A pesar de este ciberataque que habría llegado desde el exterior, justamente se puede observar de que los datos están actualizados minuto a minuto. Por ejemplo, en el departamento de Cochabamba, usted está observando cómo avanza este cómputo para gobernador de este departamento. Usted tiene los porcentajes y también en esta página puede verificar la hora en la que usted está actualizando. 5.59 es la hora exacta en la que se habría actualizado justamente estos datos, porque se continúa, lógicamente, realizando el cómputo correspondiente. Y usted observa, reitero, esta página es el Sistema de Consolidación Oficial de Resultados del Cómputo en Proceso. Ahí lo tiene usted. Puede entrar también, verificar lo que le estamos mostrando en este momento. Reiteramos, información de último momento. La página se estaría actualizando con normalidad. Usted está viendo, estamos revisando departamento por departamento y también lo puede hacer usted desde su celular o desde una computadora.